Iniciamos en México, donde la tarde de este sábado miles de personas marchan en diferentes estados del país en contra de la reforma al poder judicial que adelanta la administración de Andrés Manuel López Obrador y que dará continuidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum. La movilización es parte de un paro nacional iniciado por jueces, magistrados y otros trabajadores de los organismos jurisdiccionales federales quienes están en suspensión de labores indefinida en protesta contra la reforma que podría ser aprobada en la próxima legislatura. Sobre este tema, México envió a Estados Unidos una nota de protesta por una declaración que calificó como injerencista de su embajador Ken Salazar sobre la reforma judicial. Esta semana el diplomático estadounidense se dijo que la polémica iniciativa de elegir a los jueces por voto popular amenaza la relación comercial entre ambos países por considerarla un riesgo para la democracia mexicana. México le envió a Estados Unidos una nota diplomática para protestar por la declaración de su embajador Ken Salazar en torno a la reforma judicial que se discute en el país. El jueves el diplomático estadounidense dijo en rueda de prensa que la polémica iniciativa de elegir a los jueces por voto popular amenaza la relación comercial entre ambos países al considerarla un riesgo para la democracia mexicana. Porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la relación con su homólogo estadounidense Joe Biden ha sido de respeto, pero que últimamente ha habido actos de falta de respeto hacia la soberanía de México. Tras el reclamo, Salazar publicó en su cuenta de la red social X que sus señalamientos fueron en espíritu de colaboración y que busca un diálogo honesto y abierto entre socios. La cancillería también prepara una nota de protesta para la embajada de Canadá, pues la delegación también señaló el jueves que hay preocupación entre los inversionistas de su país por la reforma judicial. La presidenta electa mexicana Claudia Sheinbaum, del mismo partido de López Obrador y que asume el 1 de octubre, respondió en un mensaje en la red social X que en 43 de los 52 distritos estadounidenses se elige a los jueces por voto popular. El partido oficialista Morena, que logró una aplastante victoria en las elecciones del 2 de junio, busca impulsar esta reforma en el nuevo congreso que asume el 1 de septiembre, en el que tendrá una amplia mayoría. Bueno, estamos en vivo, es domingo 25 de agosto, las marchas se adelantan en estos momentos. Hoy es un gusto saludar a Juana Fuentes, directora de la Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito. Juana, bienvenida a NTN24. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. La he escuchado, golpe mortal a la democracia. ¿De esa dimensión lo que está sucediendo en México? Sí, considero que estamos enfrentando un momento muy crucial para nuestro país en este terreno democrático, en el tema de las instituciones. Se presentó en el mes de febrero un proyecto de reforma donde aniquila al poder judicial y esto porque pretende esta reforma, que próximamente va a ser discutida en el Congreso, pretende que todos los jueces y magistrados federales del país nos sustituyan por personas que sean elegidas a través del voto popular. Sabemos que en este momento el país vive un poder concentrado, un partido del gobierno y por eso consideramos que el que quiten a los jueces y magistrados federales para que pase a formar parte en estos lugares, las personas que sean electas a través del voto popular, es muy claro el riesgo que se corre en el país, es perder todo lo que habíamos logrado por años, que es un país de libertades, que es un país de paz social. Y por supuesto que nosotros hoy estamos en lucha, hicimos un paro formal de actividades en el Poder Judicial de la Federación, donde sumamos también el esfuerzo de los trabajadores, ya que ellos también han decidido, como parte de la estructura del Poder Judicial, rechazar esta reforma tan lesiva para, no nada más para nosotros como Poder Judicial, sino también para nuestro país, México. Estamos justo mejorando el audio, jueza, está usted ahí sobre Avenida Reforma, donde están pasando las marchas. Árbitros fueron ya suspendidos, estos organismos gubernamentales que son como el INAI, Acceso a la Información, vemos lo que está sucediendo en el Poder Legislativo, la sobrerepresentación en diputados y en senadores, se quedaron a dos curules y lo que pasa en el Poder Judicial. Concentración a todo su nivel, concentración de poder. Así es, en esta paqueta de reformas donde va el Poder Judicial, también se propone hacer cambios sustanciales, como son la desaparición de los órganos autónomos, como es el tema de la Guardia Nacional, como es el tema de esos organismos que justamente tienen un eje paralelo en el gobierno y que hemos logrado a través de ellos el tema de transparencia. ¿Por qué? Porque el ciudadano de Api si requiere información, el INAI es el que garantiza el acceso a esta información. Este tema nos tiene muy preocupados porque son organismos autónomos que surgen para tener este tipo de situaciones que en el país se requieren, que en cualquier país democrático se requieren. Y por ello estamos sumamente preocupados. Por ello es que hoy hablamos de una crisis constitucional, porque no únicamente afecta al Poder Judicial de la Federación. Dentro de este principio que es la división de poderes sabemos que en todas las constituciones de los países fue un cambio en 1789 cuando se logra democratizar a lo que es el poder, dividiéndolo en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y hoy desafortunadamente estamos en grave riesgo de perder este principio que tanto nos ha costado como país, como parte del mundo, lograr en esta división de poderes. No solamente jueza esa amenaza a la justicia precisamente, sino a otras cosas como las inversiones. ¿Qué piensa del miedo que externó Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en el país? Así es. Fíjate que nosotros, como Poder Judicial de la Federación, tenemos el control constitucional. La encomienda que tenemos es justamente de defender los derechos que están en la Constitución. Por ello, el embajador de Estados Unidos tuvo a bien hacer un pronunciamiento resaltando el por qué se pone en riesgo todo lo que es el sistema democrático, todo lo que es la división de poderes. Y obviamente este impacto en el terreno económico, ya que nosotros tenemos convenios o tratados celebrados con su país, el embajador, y ahí que minutos después se pronunció el embajador de Canadá, porque con todos estos compromisos económicos que tiene México, se ve en total riesgo el concentrar el poder en un solo grupo y por supuesto todo el riesgo que tiene la estabilidad nacional en tema de paz social. Coméntenos algo de la carrera judicial. Vaya, uno va haciendo méritos, subiendo escalones en puestos para llegar a ser magistrado y demás. ¿Se lo gana? Sí. Debo compartirles a ti, Enrique, y a tu auditorio lo importante que es para México la carrera judicial. Nosotros hemos transitado por las categorías, pues desde un mecanógrafo, desde el que elabora la sentencia, el que ayuda a recibir las demandas de la población, hacer ese trámite, nos van evaluando. Nosotros tenemos esta carrera judicial que nos da la posibilidad de después de transitar por las categorías en cierto tiempo, poder hacer exámenes para ser jueces y la carrera judicial termina justo en el cargo de magistrados. Entonces, esto no es de un día a otro, no es improvisado. Hemos transitado por años. Generalmente, el mínimo de antigüedad en el poder judicial es de 15 años. En mi caso, yo llevo 21 años ya en esta labor jurisdiccional. Y lo que hemos logrado a través de la carrera es generar jueces independientes que no se vean intimidados o obligados a resolver un asunto porque nos controle un grupo político, porque aquí sabemos que en México recientemente llevamos un problema muy grave de seguridad y por lo tanto se requieren jueces independientes que no obedezcan a determinado grupo o a determinado gobierno el cómo resolver un asunto. Por supuesto que esto ha desencadenado en la ira, ira de decir, pues que van todos los jueces y magistrados porque requiero jueces que yo elija. Claro, el discurso es que los va a elegir al pueblo, pero sabemos a cómo estamos subiendo la situación en el país que no es así, que los jueces van a ser propuestos justamente por ese grupo político en el poder y que esta reforma judicial es un proceso justamente que está lesionando todos los derechos humanos del ciudadano, todos los derechos que tienen los grupos minoritarios, porque a través de los jueces independientes es como se logra respetar un sistema de justicia. Partidizar la impartición de justicia. Vamos a recapitular, si le parece, la polémica de estas reformas que ya en septiembre entra la nueva legislatura y AMLO sale hasta octubre. Es decir, ahí tiene este espacio para pasarlas a su gusto porque la mayoría es de Morena y sus aliados. Es que estos jueces y magistrados se elijan por voto popular. Dice, yo como presidente, como ejecutivo, presento algunas alternativas, pero otros más presentan. Pero no nos hagamos, sabemos que el voto popular hoy lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Es decir, se van a elegir a los que él proponga. Vemos que estas marchas, Juana, las encabezan los trabajadores del Poder Judicial. ¿Por qué es importante que la población también los acompañe? Vaya, son los casos, la impartición de justicia en sus casos lo que está en juego. Y fíjate que justo hemos realizado acciones, siempre buscamos el diálogo. Desde que se planteó esta reforma estuvimos buscando los espacios con los legisladores, haciéndoles saber que, como todo país, sí requieren un mejor sistema de impartición de justicia, pero no empezar por aniquilar a los jueces y magistrados, que son los que imparten esa justicia, sino más bien una reforma integral. Agotamos la vía conciliatoria, jamás hubo un espacio de diálogo. Era más que evidente que se estaba imponiendo una reforma y que los legisladores tenían que decir un sí porque sí. De ahí que decidimos el 21 de agosto, jueces y magistrados llevar a cabo la suspensión de actividades. Pero cierto es, como tú mencionas, que desde el lunes 19 los trabajadores deciden suspender actividades a fin de mostrar este rechazo porque ellos justo defienden el tema de la carrera judicial. Todos los trabajadores del Poder Oficial tienen la posibilidad de ser jueces y magistrados a través de los procesos de elección que ya existen. Por lo tanto, pues están sumamente dolidos porque es la ruptura de un sueño de vida, un proyecto de vida. Y además, saben que en el momento en que les impongan jueces y magistrados que obedezcan interés particulares, pues estarán expuestos a perder su trabajo. Y esto pues como soporte a sus familias. De ahí que en estas sumas de acciones llevadas a cabo por los trabajadores y por los jueces y magistrados, se han realizado marchas desde el día de hoy, alguna, el día de mañana habrá otras, y diversas acciones de protesta en las que debo decirte de forma muy convencida de que estamos en el camino correcto, que se han ido sumando voces, voces de la sociedad, voces de grupos como son los propios colegios de abogados, asociaciones de abogados, grupos empresariales, donde los que dirigen justamente la vida económica del país advierten el riesgo que se corre al hacer este golpe al Poder Judicial por parte de los otros dos poderes, y se suman a esta voz para ser una sola, una misma. Y debo decirte, nosotros seguimos con la atención de los casos urgentes. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Ellos, si se ven obstruidos en sus derechos de libertad, de vida, de salud, por supuesto que estamos realizando actividades, no suspendimos en su totalidad, suspendimos el trámite ordinario de los juicios, pero lo que corresponde a temas urgentes, por supuesto que estamos para atenderlos, por eso hay brigadas en cada una de las sedes de los tribunales donde están trabajadores y están también jueces o magistrados, justo para atender estos casos. Pero que sepa también la sociedad que la lucha que estamos haciendo no es solo por nosotros como Poder Judicial, es justamente para nuestros ciudadanos, para nuestra gente de México, que lo que tienen derecho es a un sistema de división de poderes, a un sistema donde los jueces y magistrados seamos independientes y no nos veamos obligados, no nos veamos coaccionados para resolver en favor de determinado grupo político o delincuencial o simple y sencillamente porque en un asunto donde el Estado sea parte que nos obliguen a resolver a favor del Estado y no del interés del ciudadano que en muchos de los casos están siendo violentados en sus derechos y que el único mecanismo que tienen para hacer efectivos esos derechos es justamente el juicio de amparo y es el que nosotros como Poder Judicial de la Federación tenemos encomendado. Bueno, ¿qué hace falta para que suspendan el paro? En una semana entra ya, decíamos, la nueva legislatura como que ya estamos a contrarreloj. Así es, Enrique, pues mira, nuestra lucha es justamente si ya lo dice todo el mundo, no nada más los que estamos siendo afectados, si ya lo dice la sociedad, si ya lo dice el que viene e invierte, si ya lo dice un embajador, si ya lo dice esta voz social, esta voz que realmente somos los que en muchos de los casos requerimos esta correcta impartición de justicia, si ya se dijo que está mal el proyecto de reforma, ¿qué buscamos? Que asuman, que sean humildes, que sean comprometidos con la sociedad, justamente con el pueblo, que se comprometan y que le digan, asumimos que esta propuesta no solucione el problema y sentémonos a planear una verdadera reforma que integre todos los escenarios que justamente son los escenarios que tanto daño han hecho a nuestra impartición de justicia, como son las fiscalías, como son los jueces locales. Y por supuesto que nosotros, con todo el amor y cariño que le tenemos a la sociedad, haremos una buena propuesta, pero es un sentimiento generalizado que no puede haber aceleres, que no puede haber manotazes, que no puede haber imposiciones, sino que requerimos frente a la nueva legislatura sentarnos y con verdadera responsabilidad a lo que le debemos a la sociedad una buena reforma, una buena reforma donde se tomen en cuenta a todos los actores y no nada más a obedecer intereses que son impuestos desde el gobierno que es bueno desde el sistema que gobierna. Sí, todo es perfectible y falta platicarlo, pero que no le quieran mover una coma. Juana Fuentes, mil gracias y hasta pronto. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique, por ser un espacio de voz también para nosotros.